Cultivarte Sonzón invita a niños, jóvenes, docentes y padres de familia a inscribirse en el concurso de cuento dirigido a la población escolar de este municipio. Para los primeros puestos de este concurso recibirán importantes reconocimientos, entre ellos la publicación del cuento en la plataforma bibliotecaviva.co. Siempre los dos o tres ganadores de ese concurso de cuentos se publican en esa plataforma, se hace a nivel nacional, en Colombia somos 86 sedes de Cultivarte y en esas 86 sedes se motiva a la comunidad para que participe. Se pasan a nivel nacional y hay un jurado seleccionado que hace los filtros de acuerdo a los parámetros que se tienen para esos cuentos, cada año hay unos parámetros diferentes y unas condiciones diferentes para ese concurso. Los ganadores tienen unos premios extra pero también reciben su cuento físico, los ganadores a nivel nacional reciben su cuento físico y la publicación del cuento en la plataforma. Los parámetros del concurso están guiados por edades y condiciones especiales por categoría. El concurso está dirigido para población entre 6 y 17 años, son cuentos que van por tres categorías y deben tener un máximo de 500 palabras. Los pueden entregar físicos, escritos a mano, con sus dibujos si se los quieren hacer o los pueden entregar digitales. Nosotros los recibimos acá en Cultivarte o al correo electrónico y de acuerdo a esas categorías nosotros los enviamos a Bogotá para que entren a participar. Pero hay un tema excepcional en el municipio de Sansón y es que nosotros también hacemos una premiación local. En esa premiación local a finales de junio se selecciona también unos jurados y esos tres jurados que se seleccionan escogen tres cuentos que son premiados para seguir motivando a que los niños y jóvenes del municipio creen sus historias. De 6 a 9 años la idea es que los niños seleccionen con tres personajes que están seleccionados que son la bestia, Gretel y el flautista, con esos tres personajes creen una historia. Con la categoría de 10 a 13 años seleccionan entre la bella y la bestia, Hansel y Gretel y el flautista de Hamelin uno de esos tres cuentos y crean una historia paralela, su propia versión de ese cuento. Con los chicos mayores de 14 años, o sea entre 14 y 17 años, la idea es que seleccionen uno de esos mismos tres cuentos y creen cómo sería ese cuento si lo traemos a la modernidad. ¿A qué pasaría con la bella y la bestia si ahora tuvieran TikTok? ¿O qué pasaría con Hansel y Gretel si existiera YouTube? ¿Qué pasaría con esos cuentos infantiles que siempre conocemos en la actualidad? Hasta el 8 de junio van las inscripciones al cuento, el cual puede ser entregado en la sede Cultivarte en el Centro de Convivencia o al correo electrónico sonson arroba fcultivarte.org.